bueno en este vídeo vamos a aprender a serializar instancias de objetos serializaciones el proceso de llevar una instancia memoria dinámica es decir de un programa en la ejecución y llevar esa información a el disco duro para que pueda ser rescatada en una ejecución posterior al programa es decir que cuando nuestro programa acaba de ejecutarse no se pierda la información sino que podamos rescatarla después de un archivo en disco duro sólo más en la clase principal para ello vamos a hacer nuestras pruebas en nuestra clase de utilidades entonces es como lo ideal que vaya ahí nuestras nuestros métodos de utilidades de serialización tenemos que tener métodos para serializar objetos o sea para guardarlos en disco duro serializar instancias y para deserializarlos o sea rescatarlos del disco duro y ponerlos en memoria dinámica nuevamente entonces lo que queremos hacer es algo del siguiente estilo voy a basarme en una un modelo de clases que tengo en donde pues está la base de datos es un es un singleton la clase may data base may data base tiene un arreglo de figuras es una composición de figuras cada figura es bueno un modelo bien sencillo figura no tiene nada pero my polygon extiende de figura porque un polígono es una figura y un polígono a su vez tiene varios puntos y un punto es pues un par de enteros para representar un punto en el plano cartesiano entonces tengo esas clases y la idea vamos a empezar por hacer un ejemplo bien sencillo de serialización vamos a intentar hacer un método que sea estático también nos conviene que sea estáticos para no tener que instanciar file utilities pongamos que retorne un booleano para indicarnos cuando tuvo éxito y cuando fracasó y vamos a hacer que nos escriba en el disco duro un punto y vamos a ponerle ese nombre listo entonces para retornar true cuando tenga éxito ahora como lo hacemos bueno hay varias maneras de hacerlo vamos primero a crear en el proyecto y dirección al proyecto un archivo donde queremos que esté guardado pongámosle instans punto sr sr aunque la extensión no importa en estas punto sr pongamos también vamos a hacer una constante global que tenga el nombre del archivo listo ese va a ser nuestro nombre de archivo serialized file y vamos a implementar nuestro método white object la idea es que escriba en el disco duro o sea en el archivo este que acabamos de crear la distancia que reciba entonces nuestro main en nuestro main vamos a tener algo como lo siguiente vamos a instanciar un punto y la idea es guardarlo en el disco duro es como lo guardamos un file utilities punto white object y le pasamos el punto a entonces eso es lo que vamos a hacer cómo se hace esto pues hay varias maneras voy a explicar una necesitamos la clase object output stream que es para crear un flujo de salida de la salida va a ser un objeto vamos a llamarla object wider y ese objeto debe inicializarse con una instancia de file output stream y file output stream debe inicializarse con un descriptor de archivo en este caso va a ser nuestro nuestro archivo serializado nuestro nombre del archivo a serializar que fue el que creamos como constante entonces existe ahora esta instrucción tiene riesgos sólo ese es el error que nos está apareciendo acá estos riesgos se pueden se pueden solver tan de varias maneras uno es agregar una declaración en trozos ese es el error recomendable es mejor capturar la excepción es mejor capturar la excepción y y manejarla de alguna manera listo entonces aquí estamos capturando la excepción vamos a escribir un error un mensaje error a la salida estándar de error que diga algo así aquí sólo para indicar que hay una excepción obviamente una mejor práctica de programación es enviar este tipo de salidas a un archivo para futuras depuraciones nos aparece una advertencia este objeto es necesario también cerrarlo y aparte de ello necesitamos después de distanciarlo pues necesitamos escribir el objeto en memoria o sea este objeto lo vamos a escribir en memoria con la instancia de object openStream entonces objectWriter.WriteObject y el objeto que vamos a escribir es este señor object2.Write listo entonces pueden ocurrir varias tipos de excepción si ocurre una excepción pues vale la pena retornar false porque el intento de escribir en la instancia fracasó entonces eso era todo no es difícil vamos a intentar correrlo eh bueno falta un detalle que quiero que quiero explicar con un contra ejemplo entonces corremos y aparece un error este error es fíjense que aparece el mensaje que puse está saliendo esto y después sale el resto de de la ruta del error vemos que el error está ocurriendo exactamente aquí y lo que nos está diciendo es que ese señor mypoint no es serializable entonces para especificar que un tipo de datos es serializable es una clase hay que implementar la interfaz serializable al implementar la interfaz conviene también en la advertencia no lo muestra agregar una versión de de clase esto se hace pues para que no hayan para prever prever conflictos en futuros cambios del software que uno haga entonces esta va a ser la versión 1 de la clase mypoint por eso este señor es estático y es final entonces vamos a ejecutar nuevamente el programa y vemos que ya se ejecutó no apareció el error y si abrimos el archivo estas punto ser vemos que aparece algo ahí donde dice entities mypoint y de pronto algunos valores que no entendemos ¿no? lo importante es que ahí está el objeto guardado ya está en el disco vamos a suponer que no lo vamos a escribir entonces vamos a comentar esto y vamos ahorita a intentar recuperar ese objeto entonces vamos a intentar hacer un método que nos recupere el objeto ese método convenientemente se debe llamar no white object sino read object no debe recibir nada porque va a retornar una instancia y como va a retornar una instancia pues conviene retornar la de la la instancia de tipo mypoint entonces va a retornar un punto si este señor va a ser el que va a retornar aunque inicialicemos en nulo y va a retornar ese señor entonces el proceso es similar al de escribir pero no necesitamos un object output stream sino necesitamos un object input stream y ese object input stream llamémoslo object reader que es un lector de objetos debe inicializarse con un con un lector de archivos que va a recibir a su vez un descritor de archivos ese descritor pongámosle el mismo el mismo nombre que teníamos para él para el proceso de escritura entonces vamos a leer desde ahí tiene los mismos problemas que o los mismos detalles de implementación que hay que tener con la escritura y es que pueden ocurrir errores por eso vamos a rodear esto con un try catch ahí tenemos el try catch bueno este try catch también podría ser vamos a copiar esos mensajes solo para verlos aquí es este archivo no he encontrado este es error de entrada y salida este creo que tenemos error de entrada y salida también al igual que el que la clase para escribir la clase para leer necesita ser cerrada más bien la distancia el flujo necesita ser cerrado entonces ahí lo cerramos y el señor que vamos a a recuperar debemos guardarlo en algún lado en este caso guardemos una variable temporal usamos el object reader y leemos el objeto ahí va a ocurrir un error y es que object reader nos devuelve ese object entonces hay que hacer un cast o cambiarle el tipo a tmp ¿no? al cambiarle el tipo a tmp debemos agregar otro catch porque es posible que no se encuentre la clase que estamos intentando de serializar ¿no? entonces ese es otro posible error vamos a colocar el mensaje mensaje relacionado y después de eso lo que debemos hacer es preguntarnos si ese objeto recuperado es del tipo de dato que estamos buscando que estamos esperando eso se hace como con el operador instance off entonces preguntamos si stmp es una instancia de mypoint entonces hacemos sencillamente a answell le asignamos tmp y hacemos un casting que es cambiarle el tipo a esa variable y acabamos acabamos nuestro método de recuperar el punto listo ahora vamos a nuestro main vamos a crear mypointr pongámosle bien y vamos a recuperarlo vamos a leer el objeto y vamos a imprimirlo vamos a leer la instancia de imprimirla y vamos a ver que salió y vemos que salió 1.0 que es lo que estaba guardado en el archivo serializado entonces ya sabemos cómo guardar y cómo recuperar cosas del disco duro con serialización ahora podemos aprovecharnos de una gran ventaja de Java y es el polimorfismo entonces por qué no hacer una versión general de estos dos metros cómo lo hacemos es fácil como esto escribe objetos pues trabajemos con la clase object recordemos que la clase object es la clase ancestro común de todas las clases de java sean estándar o definidas por el usuario o definidas por los programadores entonces vamos a hacer que retorne a object y que le da object en ese caso no necesitamos hacer esto y debemos sencillamente leer el objeto y bueno el resto queda igual entonces ya estamos leyendo objetos y escribiendo objetos de cualquier tipo entonces podríamos hacer cosas como la siguiente bueno aquí necesitamos recuperar un object ahí vemos que lo imprime normalmente o podemos hacer el casting después de recuperarlo a my point porque sabemos que ahí hay un punto digamos c este está saliendo y este y esta instrucción hay que hacerla siempre y cuando pues sepamos que estamos recuperando un punto ¿no? si quisiéramos por ejemplo si quisiéramos por ejemplo hacerle un casting a polígono my polygon aunque compilaría al ejecutarlo veríamos que hay un error en tiempo de ejecución es un error de casting estamos intentando hacer casting a un objeto que es un punto y estamos asignándoselo a un polígono pero por ejemplo pero que necesitaríamos para serializar polígonos o de serializar polígonos entonces ya sabemos que nuestros métodos de serializar y de serializar funcionan para cualquier tipo de objeto porque los hicimos para escribir objetos y para leer objetos o sea nuestra clase ancestra de todas las clases o sea esto nos va a servir para cualquier programa cualquier proyecto que que estemos haciendo pero que debemos hacer para serializar un polígono bueno pues vamos a crear primero varios puntos vamos a ahorrar esto entonces creemos el punto A el punto B C D que sean 1 0 1 1 0 1 y 0 0 un cuadrado entonces vamos a instanciar vamos a crear una figura que se llame P que va a ser un polígono y esa figura o más bien ese polígono ese MyPolygon más bien vemos que necesita un arreglo de puntos entonces para crear el arreglo de puntos vamos a crear un Arrelist de tipo MyPoint o sea que va a almacenar puntos vamos a importarlos vamos a importarlos y vamos a agregar a esa lista los puntos agregamos el punto A el punto B C y D A B C y D recuerden que MyFigure se puede instanciar como polígono porque un polígono es una figura y bueno por ahora vamos a probar que salga todo entonces imprimimos el polígono y sale efectivamente el polígono que es lo que nos está volviendo el método toString de polígono es esto ahora vamos a intentar serializar el polígono la figura más bien de la misma forma que hicimos antes con un punto entonces FileUtilities WhiteObject y vamos a pasar el objeto que queremos realizar en este caso P corremos nuestro programa y sale un error en tiempo de ejecución este error es similar al que nos parecía cuando intentamos serializar el polígono y es que nuestra clase polígono no es serializable entonces hay que hacer que nuestras clases involucradas implementen serializable si todas tienen que implementar serializable asianz al implementar serializable ni figure o al revés así en la coma entonces al implementar serializable al igual que con polígono necesitamos agregar una versión de clase la versión 1 y ya tenemos que nuestro polígono es serializable y ahí vemos que si corremos nuestro programa funciona conviene también hacer que sea serializable bueno en este caso estamos serializando un polígono lo ideal es como sabemos que tenemos en nuestro sistema una clase que me va a almacenar toda la información del sistema pues conviene hacer que esa clase sea serializable y al hacer que esa clase sea serializable se tiene que también poner el default serial version y hacer las clases involucradas o sea las clases que contienen que también sean serializables listo y no solo no solo pues aquí son poquitas clases en otros proyectos más grandes pues serán más clases entonces todas las clases que se estén relacionadas en una jerarquía de clases o en una contenencia o composición de clases deben ser serializables entonces vamos a hacer que MyDatabase sea serializable vamos a hacer un método MyDatabase por ejemplo que me agregue una figura y que reciba una figura y la agregue listo ese método agrega una figura vamos a intentar instanciar MyDatabase no es no instanciar sino obtener la referencia recordemos de un tutorial anterior que MyDatabase es Singleton entonces vamos a tener una referencia Singleton que se llame DB por ejemplo y vamos a inicializarla con lo que vuelve de OnlyInstance que es el método que me vuelve la instancia de MyDatabase vamos a intentar también agregar una figura entonces agreguemos la figura P hagamos para propósitos del ejemplo agreguemos otra figura para que sean dos figuras las que estemos agregando entonces coloquemos a 2 B2 C2 B2 y en la lista 2 listo entonces ya tenemos bueno hagamos que este no sea un cuadrado si no sea un triángulo entonces nuestra figura 2 va a ser un polígono pero que va a ser un triángulo llamémoslo T y recibe la lista 2 entonces ya tenemos a estas alturas creado nuestra base de datos distanciada tenemos que agregamos el polígono agreguemos el triángulo creado también bueno ese es un polígono pero pues sabemos que como tiene tres puntos es un triángulo y bueno no lo escribamos todavía sino vamos a ver como sale si imprimimos nuestro B2 entonces vemos que sale el ToString de MyDatabase que es este después salen de las figuras que son los dos polígonos uno de cuatro lados y uno de tres o sea los cuadrados o sea los cuadrados de los triángulos digamos que hasta esta altura está nuestra nuestra información de memoria pero que pasa si queremos llevarla al disco duro entonces debemos usar serialización le vamos a usar serialización usando sencillamente el método WhiteObject y le pasamos D entonces vamos a ver que pasa bueno imprime esto y si abrimos instance.cer bueno sale un montón de cosas ahí que parecen irreconocibles pero esa es nuestra información guardada en el disco duro si yo llegara a cerrar todas las clases y a abrir y cerrar mi programa yo podría recuperar esa información vamos a hacer otro main solo para recuperarla damosle main de serialización y vamos a recuperar esa información entonces sabemos que vamos a recuperar una instancia de MyDatabase entonces convendría en MyDatabase tener un método setter entonces vamos a poner un método setter de MyDatabase si esto viola un poco el principio de Singleton pero para propósitos del ejemplo pues conviene porque se podría tener el método de serialización aquí mismo si entonces vamos a tenemos el setter o sea el que nos establece nuestra base de datos y vamos a recuperar la información que hay en disco duro entonces necesitamos primero una referencia de algún objeto cualquiera y vamos a hacer que nos lea el objeto si y que luego no lo imprima solo por curiosidad vamos a verlo listo entonces aquí lo tenemos vemos que lo imprime imprime exactamente lo mismo que teníamos antes o sea ya sabemos que está recuperando el objeto bien pero nos conviene asignárselo una referencia pongámosle scriptedb que es la base de datos recuperada si pero para hacer el casting debemos primero preguntar si este objeto esta instancia recuperada es una instancia de mydatabase entonces haga el casting y posteriormente imprímalo después de imprimirlo pues podríamos usar el setter para establecer nuestra base de datos recuperada entonces mydatabase .set y le pasamos la base de datos recuperada entonces si lo ejecutamos vemos que sale que recuperó la instancia y pudo guardar esa instancia en la base de datos entonces con las herramientas que hemos visto hasta ahora podemos hacer persistir la información ¿en qué consiste hacer persistir la información? pues en tener archivos en disco duro con información sobre el programa sobre los datos usados ahora cuando hacemos estos llamados y cuando guardamos la información bueno eso ya depende del diseño del sistema de cada cuanto uno quiera guardar la información puede uno por ejemplo poner una opción de guardar en disco duro si quiere hacer algo más elaborado podría tener un hilo en segundo plano que vaya guardando la información cada cierto tiempo o en fin puede hacer muchas cosas para propósitos de un curso introductorio de la programación en Tapa por Objetos es suficiente con tener la opción de de guardar que sea explícita la 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 orden que le da uno al programa de guardar bueno sobre todo espero hayan entendido serialización que la cual la hicimos sobre un un ejemplo de un muy pequeño sistema de información de figuras que usa el patrón Singleton intentamos serializar mydatabase porque es la clase que va a contener Singleton y ese Singleton a su vez va a contener toda la información del sistema y recordemos que el archivo de utilidades que va a estar disponible para todos pues lo pueden usar siempre y cuando citen las fuentes citen el autor que es quien les habla listo bueno muchas gracias chau chau